No llevo la cuenta exacta de las veces que he dicho a mi corazón que no, que se detenga, que no vibre, que aún no se encuentra a salvo, que duele. Aunque yo sonría, la verdad que no, no llevo la cuenta de cuantos sueños y deseos he tirado por la borda, de cuantas veces perdí la esperanza de un beso, ni de cómo el infierno me doblegó y me alejó del calor de un abrazo. Me he convertido en escombros, de esos que se hacen imposibles de desechar, de los que cargan recuerdos, anhelos, lágrimas y risas. Tampoco sé cuántas veces le di la espalda a un nuevo intento, ni de caminar descalzo y saltar de ilusión. Me he dejado enterrar por los abismos sin necesidad de haber saltado. Y la noche me ha robado los te quiero que no pude pronunciar. He avanzado tan rápido, lo he hecho casi corriendo. Y me he alejado de los nuevos amores, de las ilusiones que alborotan las entrañas y le causan taquicardia al corazón. Pero no. No crean que por haber escapado un poco de este sentimiento, vivo la vida sufriendo.